Dottie Sao y Lounge You know how we do man Let's do this Come on Dottie, Dottie Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Y yo voy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Mua, f***ing bitch I'm gonna f*** it up Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Y yo voy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que nadie me la vele, parece que todo me duele Eso ya tiene un niño, no hagan que yo me revele Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la vele, parece que todo me duele Eso ya tiene un niño, no hagan que yo me revele Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen, darle hasta el suelo Es que esta noche es, hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la hall, pa' la hall Presento que la disco está allá, lo está allá Calzando y cambiando todo pa' el suelo Es que esta noche es, hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que es como ella cuando entra en calor Ella me cura cuando estoy Enfermo de amor Y le probó pero no impuesto sabor Me encanta tu color Bañada en sudor Como ella cuando entra en calor Ella me cura cuando estoy Enfermo de amor Y le probó pero no impuesto sabor Me encanta tu color Bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo Tú eres candela Quiero sacudirte la arena Ay nena Motivando pa'l hallar, pa'l hallar Presento que la disco estallar, estallar Estallando todo pa'l suelo Es que esta noche es la que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy C'mon, daddy, daddy